Nuestro proyecto plantea la implementación de contenedores o lugares donde podamos dejar los residuos electrónicos de las casas, que ahora se está volviendo algo muy común, que desechamos cualquier tipo de residuo que sea tipo electrónico, como ya sea televisores, celulares, en lugares accesibles como las plazas. Nuestro proyecto plantea que el lugar que ya existe adentro de Paraná para reciclar todo este tipo de residuos no es accesible a toda la población, entonces lo que planteamos es que al implementar en los lugares públicos este tipo de tachos, podamos fomentar que se pongan los residuos en los lugares correctos. Bueno, ¿qué les parece esta experiencia del Consejo Liberante Estudiantil? A nosotros nos parece que está muy bien porque incentiva a los estudiantes a contar necesidades que necesita la población por ahí desde otro punto de vista y también nos da la oportunidad de ver si nos gusta también por el tema de la facultad y eso, si queremos estudiar algo relacionado con este tema, así de concejal o algo relacionado con las ciencias políticas y todo el tema, así que me parece bastante bien. Bueno, ¿en qué se basaron para el proyecto? En realidad tuvimos un debate o una lluvia de ideas, por así decirlo, entre todos los compañeros del curso y bueno, viendo por ejemplo que vas por la calle y hay computadoras tiradas o todo este tipo de cosas electrónicas, decidimos basarnos en eso, buscarle un enfoque a eso para tratar de ayudar a la ciudad.